Y es momento de retomar el contacto con Vero Jevalier. Ya se había comenzado a inocular con una cuarta dosis en los establecimientos de larga estadía. Vero, ¿cuáles son las novedades por estas horas? Exacto, Magui, muchísimas gracias. Y bueno, se está inoculando la cuarta dosis para el COVID-19 de aquellos que lo requieran, pero también comienza la vacunación contra la gripe en residenciales, como lo sabemos, es población que lo tiene especialmente recomendado. Esta mañana han salido varios equipos con la vacunación preparada para recorrer estos centros de larga estadía y justamente se inocula con aquellas dosis que sean necesarias contra el COVID, pero también contra la gripe. Bueno, ha habido algunos retrasos en este primer día. Uno de los próximos es el residencial Empatía. Estamos con Karen Camargo, que es la encargada que muy amablemente se ofreció a conversar estos minutos con nosotros. Les avisaron también a último momento que venían para acá. Sí, nos avisaron ayer que venían hoy y bueno, están todos acá esperando, ansiosos un poquito. ¿Cuál fue la preparación para eso? ¿Qué significa también para ustedes contar con esta ventaja? Y la verdad que es muy importante que estén todos vacunados, bien con la cuarta dosis del COVID y ahora con la de la gripe también. ¿Les pidieron alguna preparación especial? No, ninguna. No, no. Solo que los que no tengan vacunados contra el COVID, darte ya la cuarta dosis. ¿Cómo les fue a ustedes durante el peor momento de la emergencia sanitaria? No, bien, bien. Sí, la verdad que sí. Estuvieron todos bárbaros. Bien. Esa es una buena noticia. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes por venir. Y acá tenemos a las señoras que están prontas que se tuvieron que levantar un poquito más temprano. Un poquito más temprano, sí. Sí. ¿Usted qué se va a dar? ¿Se va a dar COVID o se va a dar gripe? No sé. Gripe no me engripo nunca. No sé, con la que me dean. Sí, se la va a dar igual. Sí, me la voy a dar igual, sí. ¿Y tiene que darse la cuarta dosis de COVID? Bueno, si me la tengo que dar, me la doy, sí. Cómo no. Sí, sí. Perfecto. Bueno, está esperando entonces en cualquier momento llega. Bueno, claro. Sí, sí, sí. Está bien. Muchísimas gracias. Si usted, señora, ¿cuál le va a dar? No, ninguna, porque no ando bien. Ah, bien. Entonces, prefiere hablar con el médico antes. Es una buena idea. No, no. Muchísimas gracias también a usted por estos minutos. Y por acá usted también nos decía que está esperando. ¿Qué se va a dar? ¿Qué vacuna? Las dos. La de la gripe y la cuarta dosis. Bien. Estoy bien en fecha. Perfecto. Y le parece una buena idea, ¿no? Que no tenga usted que trasladarse. Buenísima, buenísima. Me parece fantástico. ¿Las otras también las recibió aquí en el residencial? El año pasado, cuando ingresé acá, que fue en julio, la de la gripe ya la tenía. Pero ellos ya lo tenían en el plan de ellos. Ya sabían que la gripe no me tenían que dar. Bien. ¿Tuvieron que levantarse antes o más o menos siguieron con la rutina? No, porque dijeron que era entre las 8 y las 16. Y bueno, un poquito antes. Nos contó un pajarito que venían para acá, pero que están demorados. Así que les va a tocar seguro en cualquier momento. Pero ya desayunamos, ya estamos prontos. No tenemos nada que hacer más que esperarlos. Perfecto. Muchas gracias, señora. ¿Usted se va a dar las dos también? Sí. ¿La pone nerviosa o no? Ya está acostumbradísima. Hasta la altura de la vida me han dado tantas. Unas cuantas vacunas, ¿no? Así que se va a dar las dos también. Sí, también. Pero ¿le fue bien? ¿No tuvo COVID? ¿No tuvo problema? No, no. Bien. Bien resguardaditas. Nosotros también hoy nos pusimos tapabocas justamente para eso. Vamos a ver a quién tenemos por acá. ¿Cuál es su nombre, señora? Lil. Lil, esperando, ¿qué vacuna o las dos? Dos. ¿Las dos? Sí. También. Sí, sí. ¿Se preparó de alguna manera? ¿Ya sabía que iban a venir? No, ya desayuné, pero todo bien, esperándolos con mucha alegría. Perfecto. ¿Con las otras dosis no tuvo problema? ¿No tuvo ningún malestar? Nada, nada. Tampoco. Bien, perfecto. ¿Y usted, señora, qué vacuna se va a dar? Sí, las dos también. También. Sí, aunque yo ya tuve COVID. ¿Ah, sí? Fui pionera. Ay, no. ¿Y cómo le fue con eso? Y bueno, más o menos. ¿Sí? Sí, más o menos. Fue duro. Fue duro porque falleció mi hermano. Claro. Nos dos nos contagiamos igual. Pero bueno, hay que seguir adelante. Y bueno, y ahora con esta cuarta dosis va a estar todavía más segura. Seguro, por supuesto. Bien. Una tranquilidad que vengan acá, ¿no? Todas las vacunas que sean, no me las voy a dar. Hay que vacunarse. Muchísimas gracias, señoras. Muchísimas gracias a todas. Y bueno, de un momento a otro seguramente van a estar llegando los móviles. Como les decíamos, se retrasó un poquito lo que es el cronograma porque también hubo algunos retrasos para levantarse de algunos abuelitos, pero bueno, han tenido también la amabilidad de esperarlos de todas formas para que todos quedaran perfectamente inoculados de cara a esta cuarta dosis. Pero también la importancia de la vacuna de la gripe, que este año con el frío que se ha venido un poquito adelantado, es muy importante también. Volvemos con ustedes a Estudios. Estudios. Estudios.